hola amigos cómo están bienvenidos a casa bienvenidos a nuestra cocina hoy vamos a hacer un chop suey es un plato fantástico y bien bien sano de verduras lo vamos a hacer de pollo o con pollo yo ya tengo acá los pollos cortados pueden ser en cubos o en bastones yo los tengo cortan bastones pequeños también tengo cebollas zapallitos verdes morrón rojo amarillo zanahoria también cortado y cortado en bastones botes de soja y todo crudo no tengo nada cocido acá en este plato cuando lo haga va a ser que te va a llevar más tiempo hacer esta preparación o sea la mise en place la puesta en escena que la cocción propiamente dicha al revés que otros platos que lo que te lleva es mucho tiempo de cocción y poca y poco tiempo de elaboración entonces por eso te adelanté todo ya tengo todo cortado así no te demoro con el vídeo lo que sí vamos a utilizar un wok pero debe estar bien caliente fíjate que yo ya hace un ratito que tengo el fuego abajo le incorpore toque de aceite y ahora vamos con el pollo vamos a cocinar el pozo o el pollo o a sellarlo y como quieras vos si te manejas con las ojos yo lo hago en el wok lo puedes hacer una sartén en una cacerola en una olla en lo que vos tengas si te animas a saltear porque estás canchero canchera y no hay riesgo hacelo tranquilamente sino como lo estoy haciendo yo ayudándote con la cuchara de madera pero si no estás sacudidas fíjate que siempre en este caso el wok tiene que estar bien pero bien caliente para que funcione esta técnica de cocción le ponemos sal muy poquitito de sal al pollo porque acordate que la salsa de soja que le vamos a agregar ya tiene sal toque de pimienta y ahora lo que vamos a hacer es saltear un poquito para que se cocine parejo el pollo y vamos a reservar los vamos a buscar un plato y lo vamos a sacar del fuego lo vamos a reservar como que ya lo dejamos cocido a un 80% aproximadamente tener cuidado cuando hagas este paso si el wok la sartén o lo que estás usando está muy caliente el pollo larga agua se puede agarrar alguna llama un poquito de fuego pero no te asustes le colocas una tapa se apaga fácil pero viste al tener el wok bien caliente con un poquito de agua muchas veces hace así un toque de llamita pero no te asustes no pasa nada es común en la cocina que pues que suceda bueno ahora de vuelta sartén wok pero vio volvió a calentar la bien pero bien caliente sobre la misma grasa del pollo vamos con esto con cebolla toda la cebolla vamos con el morrón o el ají amarillo y rojo tengo en este caso y vamos a ir vamos a mover un poquito y vamos a ir con las zanahorias cortadas en bastones fíjate que tengo todo crudo no tengo nada precocido entonces vamos a cocinar un poquito más y con el fuego bien fuerte le agregamos las zanahorias siempre cuando cocines en este caso por ejemplo platos como este y tienes que agregar muchas verduras siempre por supuesto elegir las más que demoran más en cocinarse las más gruesas primero y las más delicadas las vas dejando para el final en la forma de incorporar me refiero y ahora vamos con el zapallito zapallito verde salteamos un poco más para que sea se vayan ablandando y a lo último le creamos los brotes de soja estas son las verduras que tengo yo hoy acá en casa pero si vos tenés otro tipo de verduras y tenés que por ejemplo cebolla de verde o puerro lo que vos le quieras poner le pones no tenga ningún problema en vez de zapallito verde zucchini también lo haces sería esto sería un salteado de verduras y por supuesto que lo estamos haciendo con pollo como lo hacemos con pollo lo podemos hacer de carne roja de cerdo puerco de lo que vos quieras incluso también aparte si querés en otro en otro otro día o en otra ocasión le puedes agregar precocido por supuesto arroz o fideos vas a ver que en las cartas chinas del restaurante chino tiene esos nombres de chau mien chau fan que bueno eso cuando le incorporas a esta preparación fideos o arroz por supuesto precocidos y entonces vamos con la última cocción de lo que incorporamos los brotes de soja y vamos con la salsa de soja acordate que la salsa de soja tiene sal entonces no te pases cuando si le quieres poner sal a la preparación y la salsa de soja hay una común y una cremosa que es más espesa puedes usar cualquiera de las dos no hay ningún problema fíjate que este es un plato ideal para deportistas vas a ver que es poca cocción las verduras pierden muy pocas propiedades siempre se comen al dente las verduras acordate que al dente viste tendré que hacer un poquito de fuerza con los dientes pero por supuesto que esté cocida y acá directamente se armamos el plato es que la cocción la cocción es muy rápida vamos a hacerlo vamos a filmar lo de otro lado si lo ves más cerquita acá matándome con con la cámara así lo es más de cerca pero fíjate fíjate inclusive los colores que tenés que en esta preparación en esta verdura con las verduras perdón esto por supuesto bien cargado es un plato principal ninguna duda también lo puse usar como entrada y en otros casos también lo puede ser como guarnición por supuesto no con el pollo no si no me refiero al salteado este de verduras bueno pero practicarlo en casa así lo va a ser que es un aspecto es espectacular por otro lado también te salva cuando cuando no sabes qué hacer y en tu heladera o en toda la cena te quedaste con un morrón media cebolla un poquito de verduras y vos decís qué hago con todo esto aceite a cada vez un chop sway que es un platazo bien de deportista bien sano y entre nosotros dos limpiaste la heladera pero por supuesto esto no se lo vas a decir a nadie bueno ponemos acá en la bandeja giratoria para que veas de todos lados del colorido que tiene aparte del gusto los aromas que tiene comida san amigos prepararlo en casa prepararlo en tu negocio en tu restaurante vas a ver que es un platazo muy simple de hacer y por supuesto también muy económico y nutritivo como siempre amigos te mando un abrazo y que tengas una muy muy buena semana y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo